Música Panorama habitacional Una ONG hace realidad el sueño de muchos La particularidad de este caso es que las viviendas son construidas por las mujeres Para muchas familias acceder a una vivienda propia es un sueño inalcanzable En Río Negro hay una ONG que trabaja para que estas personas que no cumplen los requisitos exigidos o que su nivel de ingresos es inferior al requerido por los planes oficiales puedan cumplir con este objetivo En la ciudad de General Roca a través de la modalidad de esfuerzo propio y ayuda mutua se están construyendo 42 viviendas Y la mayoría de las personas que trabajan son mujeres que hoy en este informe vamos a conocerlas Yo vivo en un vagón del tren en Gómez y una casita apestada Así que la situación en la que estábamos viviendo es terrible Ni me imaginé yo entrar en este proyecto Jamás estuve ni cerca de cosas como esta Bueno, me emprendí en esto para cumplir el sueño de tener la casa y que mis hijos tengan la casa propia Y bueno, llevo 10 meses trabajando todos los días aprendo algo nuevo Es súper gratificante pero súper gratificante porque como persona, como mamá como un montón de cosas he aprendido de mí misma que con esto se pueden lograr cosas que vos jamás en tu cabeza creíste que las podías hacer Me he encontrado con muchas otras cosas que es el aprender el aprender a construir desde la tierra hasta ahora, por ejemplo, ya llegar en el tema de cloacas en donde estamos Nosotros no pensábamos nunca construir una casa siempre en las chacras y bueno, como son bajos recursos y no ganás mucho en la chacra entonces esto los vino de 10 Hemos pasado de Armando Fierro de cero hasta ahora lo que estamos armando es cloacas Las viviendas son construidas a partir de un convenio que Cáritas Nacional firmó con el Ministerio de Planificación Federal La organización Un Techo para mi Hermano se encarga de la compra de los materiales la capacitación y el asesoramiento técnico de las construcciones Un Techo para mi Hermano administra los fondos mientras va ejecutando el proyecto se van construyendo las 42 casas a la vez esto es autoconstrucción es la modalidad de trabajo desde siempre autoconstrucción, ayuda mutua y esfuerzo propio esto significa que todas las familias trabajan en las casas de todos así que a medida que se va avanzando se avanza a la par en las 42 viviendas El barrio de Chacramonte surgió como una toma los vecinos se organizaron lograron la expropiación y también que les instalen los servicios esenciales aquí es donde se están construyendo estas 42 viviendas que se van a inaugurar en unos meses Ya estamos colocando los muebles imaginariamente colgando cortinas no se puede definir con palabras lo que significa para uno que siempre trabajó toda la vida trabajaste siempre viviste alquilando y bueno, esperando un milagro porque por ahí algunos no tenemos acceso a comprar una vivienda o a sacar un préstamo para llegar a esto y bueno, ya te digo esto es una bendición que en 5 meses a nosotros nos va a cambiar la vida Sí, sí, yo sé que ya faltan 4 meses yo ya estoy en la cuenta regresiva Sí Al final del día el cansancio se siente y la aspereza en las manos de cada una de las beneficiarias muestran lo que ha sido una jornada dura de trabajo saben que está su familia esperándolas sin embargo en cada uno de los rostros se refleja la satisfacción de haber dado un paso más en la concreción de su sueño el del techo propio esperando ese día que yo creo que va a ser emocionante muy lindo sí, seguro que sí esperando ese momento que va a ser pronto Abrecuadora selador de sueños haceme bailar negro haceme bailar negro haceme bailar selador de sueños haceme cantar negro haceme cantar negro haceme cantar Es el ador de sueños Panorama de ciencia y tecnología Tecnópolis es más que una exposición Es la materialización del sueño del viaje al futuro Viajamos hasta Villa Martelli, en Vicente López En la provincia de Buenos Aires Para descubrir Tecnópolis La mega muestra de ciencia, arte, industria y tecnología Más grande de América Latina Es nuestra, la tenemos en la República Argentina Y hoy la queremos dar a conocer a todo el país Acompáñenos Tecnópolis tiene 50 hectáreas Y se divide en cinco continentes Aire, agua, tierra, fuego e imaginación Entre las que la gente más visita Está agua, desarrollo y vida Donde se cuenta el ciclo del agua Hay unas tormentas Muestran el agua Cómo entra por las tuberías Después están los hielos continentales Donde hay una representación de los glaciares En el stand básicamente se puede encontrar Cómo se vive en la Antártida Los comunicamos, nosotros, las personas Con la base Giovanni Es a través de internet Y se puede preguntar a las personas que viven allá Cómo viven, qué comen, cuánto tiempo están Y así Fuerza Bruta hace cuatro shows A lo largo del día Hay un stand muy grande Donde se pueden ver dinosaurios robóticos Con movimiento y sonido Hay alrededor de 19 representaciones de dinosaurios Y un espacio para que los chicos En un arenero puedan descubrir restos de huesos Y jugar y aprender a cómo es la paleontología Y en robótica hay un predio Que se llama el predio ferial Que es el más grande de la feria Donde hay distintos robots Donde tienen metegoles Que se juegan con robots uno contra otro Entre otras cosas Que también es uno de los que más éxito tiene Me gustó mucho la parte de tecnología Y la parte de reciclaje La parte de concientización Soy de la ciudad de Rafaela Provincia de Santa Fe Y por intermedio del área de educación De la Municipalidad de Rafaela En este momento hemos traído El 28 número contingente Que significan 1300 chicos De los cuartos años de las escuelas secundarias Podría decirse que es un espacio federal Teniendo en cuenta En principio que la entrada es libre y gratuita Para todos Y que intervienen muchísimos organismos Y ministerios del país Y muchas empresas privadas también En articulación En articulación Trabajando todos juntos Y mostrando todo esto para todo el país Hay un stand Que se llama el predio federal Donde distintas provincias pueden venir Y se pueden ver un montón de cosas Que se venden Y que se están produciendo A nivel nacional en el país No nos tendríamos que perder nada Un día no nos alcanza Son muchas las horas que los chicos disfrutan Y por supuesto todos los juegos Que de acuerdo a los intereses De cada uno de los chicos Van quedándose o van determinándose más En un sector que el otro La entrada de Tecnópolis es libre y gratuita Con estacionamiento gratuito también Los días y horarios son Lunes y martes cerrado Miércoles y jueves de 10 a 19 Viernes de 10 a 22 Sábado y domingo de 12 a 22 Los días de lluvia está cerrado Decir presente mirando al futuro Este es uno de los lemas que presenta Tecnópolis Esta mega muestra de ciencia, arte y tecnología Que abre sus puertas Recuerdenlo de miércoles a domingo Para todos aquellos que todavía no se acercaron Una visita digna de realizarse Panorama Argentino Información Federal ¿Tenés 3 minutos? Escucha esto La televisión argentina está cambiando La Presidencia de la Nación Impulsa un proyecto de innovación tecnológica Que mejora la calidad de la señal televisiva Y sus contenidos La televisión digital abierta Es más que una nueva forma de ver televisión Es un proyecto cultural, social e inclusivo El Consejo Asesor de la Televisión Digital Es el encargado de implementar este proyecto ¿Sus objetivos? Democratizar la comunicación Garantizar a todos y todas La adhesión gratuita a la televisión digital Promover la inclusión y la diversidad cultural Fomentar a las industrias del sector Estimular la investigación Estimular la investigación El desarrollo La capacitación Y la creación de nuevos puestos de trabajo El Consejo Asesor genera planes de fomento Apoya a festivales audiovisuales Impulsa la creación de polos de producción audiovisual Fortaleciendo a través de las universidades Las capacidades para la generación de contenidos Y promoviendo la igualdad de oportunidades Los contenidos digitales que aseguren el respeto a la justicia A los derechos humanos Y a las libertades fundamentales Sin distinción de raza, sexo, idioma o religión Serán exhibidos a través de diversas plataformas tecnológicas Se los conoce como contenidos de alcance universal Y tienen como objetivo concebir a los televidentes como ciudadanos Y no como consumidores Estos nuevos contenidos producidos para la televisión digital abierta Ingresan al BACUA ¿BACUA? ¿Y eso? Es el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino Una gran red de difusión, distribución e intercambio de programas de TV Películas, cortos y de las producciones ya existentes Realizadas por productoras independientes Organismos públicos, estatales o sin fines de lucro BACUA garantiza contenidos de calidad Que los canales sin fines de lucro de todo el país Podrán incluir sin costo alguno dentro de su programación Increíble, pero real En este contexto nace ACUA Árbol de Contenidos Universales Argentino Un espacio multimedia que desde su pantalla difunde las producciones que ingresan al banco El lugar de todos los que desean formar parte de la nueva comunicación en Argentina ACUA promueve el acceso de la población a la información ACUA es un espacio singular en el que las expresiones populares encuentran su lugar ACUA es federal, comunitario, regional e internacional ACUA refleja en cada segundo de programación nuestra compleja Rica y diversa identidad Sos ACUA Somos ACUA No te vayas de Panorama Argentino Verás como en misiones, productores y consumidores salen al frente con las ferias francas Verás como en tres arroyos, la televisión pública gana un nuevo canal Compartimos un anticipo de lo que se viene este verano Quedate en el Panorama y conoce la televisión de la Argentina Profunda